¡Vamos a salir! ¡Campiones! ¡Campiones! ¡Esto es mi vista! ¡Aaah! ¡Vamos a salir a lo índice! ¡Una, una! ¡Una, una! ¡Una, una! ¡Una, una! ¡Una, una! ¡Una, una, una! No hay bien y mis carras, que me aguarda vallas No hay bien y mis carras, un tigre en el alma No hay bien y mis carras, de relación boliviana No hay bien y mis carras, nuestro está clamar No hay bien y mis carras, que me aguarda vallas No hay bien y mis carras, un tigre en el alma No hay bien y mis carras, de relación boliviana No hay bien y mis carras, un tigre en el alma Albén y Mizcar, esta esta, sé Me', al Buen El tigre en el alma, la selección boliviana, la selección boliviana, la selección boliviana, la selección boliviana. El tigre en el alma, la selección boliviana, 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 la selección boliv Gracias por ver el video.